Ya que es el equipo con más premios en el día de hoy. ¡Custateco! Y ahora, señoras y señores, el momento esperado en la dirección de la Copa Kursk Night al campeón del torneo 2011 de la tarde, Soccer League. Y ahora, con un fuerte aplauso, a Casey Miller. El campeón 2011 recibe la Copa Kursk Night. ¡Cállate! ¡Vamón! ...y yo recibe mi medalla en categoría Oro. También reciben su rofeo como un campeón. Un campeón en el Atlante y Soccer League. ...y el campeón en la tarde. ¡Vamos, agujes! ¡Vamos, agujes! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, volví! ¡Ganala! 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 ¡Vamos, vamos, papá! ¡Vamos, vamos, papá! ¡El nuestro, el nuestro! ¡El nuestro! ¡Va atrás ahí toda la...! ¡Nove! ¡La boca se acaba, sí! ¡Vamos, vamos atrás! ¡Vamos, papá! ¡Golas! 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 ¡Vamos, papá! ¡Loto! ¡Fuera! 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 ¡Derecha, derecha! ¡Fuera, güey! ¡Ru overly! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Aplausos para Custacheco! ¡Aplausos! 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 de 2011, de atrás de Soccer League.